Música Esta vez se hizo de mal Menos mal, esta vez no la vez Se acabó todo lo que hay Música Se acabó todo lo que hay Música Porque quiero dormir Y soñar con yo Mientras por la flor Pasamos a violar Música Música No te voy a llamar Sola Cuatro días O si no Mujer Voy a ser Mujer Música 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 Dos años ahí Quiero que se vienes No quiero que se vienes No quiero que se vienes No quiero que se vienes